¡Hola, buenas! ¿Qué tal? Sí, ya estoy aquí, no soy una aparición. Hoy vengo con un haul de las últimas compras que he ido haciendo a lo largo de estos días, meses prácticamente. Y empezamos con esto. Mirad, estos pendientes me los he cogido en Aliexpress, me parecen una maravilla. Son preciosos, me han llegado hoy, de hecho ya los estoy estrenando. Se supone que son de cuarzo rosa. Y lo otro no tengo claro si es acero inoxidable o bisutería y ya está. Y me parecen muy bonicos. Tenéis el enlace a estos pendientes en mis stories destacados. Después este collarcito de aquí, que también lo tendréis en mis stories destacados, también es de Aliexpress y me parece también una monería. Sí, ya lo sé que con esto no pega mucho. Pero bueno, es que estos últimos días pues no tengo muchas ganas de arreglarme, la verdad. Y entonces he dicho, pues mira, con la sudadera esta, apaña. Este collarcito es de estos que se sacan así, que te raspa un poquito. Y a ver, yo lo veo muy bien, me lo he puesto ya en varias ocasiones y ha funcionado muy bien. Después, vamos por Sephora. En Sephora me compré este colorete que es el que llevo hoy puesto, no me he puesto muchísimo, es de Rare Beauty. Y es precioso, es el tono Bless. Es un colorete líquido, bueno líquido así como en cremita. Y me parece una pasada de producto. Súper bueno, súper recomendable, dura un montón. Y vale 20 algo euros. 23, 24 por ahí. Vamos a seguir, hay muchas cosas. Ayer estuve en Perfumarte y cayó un perfume de estos. Que son réplicas, imitaciones, ¿vale? Yo quería el de Loeb, sutileza, pero no tenían. Y le dije, ¿y cuál tienes así, así fresco y tal? Y me dice, el de solo de Loeb. Y yo, pues perfecto, trae para acá. Ay, es que huele bien. Huele muy bien. Lo que me gusta es que yo he tenido perfumes de Loeb y se queda demasiado el olor. Y al final me acababa agobiando. Este no se queda tantísimo tiempo, pero si te acercas, te hueles y tal, lo notas, ¿vale? Pero no es agobiante. Y este me costó esta medida de 50, 100 mililitros, 50 creo que es. Me costó 12 euros, lo cual está muy bien. Pasé por Lash y, padre mía, qué desfalco. Pasé a por el champú que es que está en el baño. Os lo pongo, si me acuerdo, por aquí. Es el de Violetas, el Oh Daddy, creo que se llama. Que es para pelos rubios. Como veis me he hecho unas baby lights. Que ya tenía ahí un rayote que lo flipas. Y para ir manteniendo y tal y utilizar pues algo más guay, más producto natural, sin tal, sin cual, sin silicona, si no sé qué. Pues digo, pues vamos a probarlo. Y la verdad es que me está gustando mucho. Y de paso cogí dos cositas, que son dos barritas de masaje. Esta es que huele, que te muele. Vienen así enrolladitas en el papel. Y como veis ya le da uso. Ay, que me huele, por favor. Esta se llama Karma y es una barrita de masaje. Tú te la pones en la piel, en contacto con la piel, como está más calentita, se va derritiendo poco a poco. Y puedes dar un masaje. Yo no la uso para masajes, yo la uso a modo de perfume corporal y me encanta. Y la otra se llama Therapy y es esta de aquí. Entienda, me olía más. Ahora me huele a nada y menos. Así que con esta no creo que repita. Pero bueno, la utilizaré pues para hidratar un poco más. Mira, la de Therapy la verdad es que en tienda la olía de una forma totalmente diferente. No sé. Me pasé por Druni y cogí esta máscara de pestañas que me está encantando. Es de Essence y es la Lash Like a Boss. Y es waterproof y me gusta mucho. Últimamente todas las máscaras de pestañas se me caen por aquí. Y esta la verdad es que me aguanta la vida. Así que muy bien por 4 euretes o así que vale perfecta. Y ojo, cuidado que me pasé por Primark. Me compré Ropika. Que diréis, Cintia, ponte la enseñando en la puesta. Tenéis un Reels, ¿vale? Tenéis un Reels donde la enseño toda puesta. Porque ahora mismo pues no tengo ganas de hacer nada. No tengo ganas de cambiarme y de ponerme aquí a mover toda la paraeta. Bueno, me compré un chándal formado por esto. Esta sudadera de aquí en la talla 2XL. Me probé la XL en el probador pero quería algo más anchote. Y valía solo 9 euros, lo cual me pareció estupendo. Viene con capuchita y con cangurera de esta. El bolsillito este en medio. Que no soy muy fan del bolsillito del medio, pero bueno. Y después los pantalones a juegos. Estos me los cogí en una talla L y son pues muy normalictos. Son así y con el puñito aquí abajo. Y valían 9 euros también. Así que muy contenta con este set de dos piezas. Se vendían por separado así que podéis coger la talla que más os acople. También cogí esto de aquí que el de primar me lo envolvió así de esta manera. Madre mía, voy a necesitar ahí cinco cosas de plancha. Bueno, ¿y qué es esto? Espérate que no lo puedo desenrollar. Estos son unos pantalones así fluiditos verdes. Y una camisa también fluidita verde. ¿Qué pasa? Que yo esto no me imaginaba que podía quedar tan guay. La camisa es que es súper cómoda. Tiene una tela muy finita. Pero aún así muy, 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 muy fresca. Yo lo veo espectacular para verano cuando todavía, que sí, que no, que no, que sí, que hace un pelinchi de fresqui. Vas con esto, con una camiseta blanca debajo. O para ir a la playa. Esto que refresca un poquito por las noches y tal. Y perfecto. Es bastante larguita. Esta me la cogí en la talla L. Y los pantalones también. En el reel, los vais a ver, que me los probé en la XL. Pero me quedaban muy grandes. Así que los cambié por la L. Los pantalones son de gomita. Así fluiditos anchitos. Y de pata ancha. Me gustaron muchísimo. Pantalones valían 12 euros. Y la camisa valía 10 euros. Súper guay. También estaba en blanco y en negro. Me la habría cogido en blanco, pero es que transparentaba demasiado. También compré un básico para mí. Que son estas camisetas. Uy, madre mía, ¿dónde os ha ido la luz? Estas camisetas de Primark son un básico para mí. Son las que valen 5 euros. Tienen una estructura muy oversize, ¿vale? Y es de manga corta, normal, pero oversize. Y me gusta muchísimo para mis clases de pilates o para entrenar en casa, para hacer ejercicio. Porque te da esa amplitud y tal. Y me parece muy cómoda. Y ya se me la he cogido en fucsia, en blanco y en negro. Libretas. Sí. Ay, me acabo de dar cuenta que esto a la puntita está mal, me cachis. Bueno. Libretitas en tonos moraditos y fucsias. ¿Por qué tantas, Cintia? Porque me he comprado una Cricut. No sé si sabéis lo que es una Cricut. Pero sirve para poner vinilo autoadhesivo aquí. En cosas. Entonces me he venido arriba y me he comprado muchas cosas. Las libretitas valen un euro cincuenta y las había más colores, pues estaban agotadas, ya. Esto yo creo que no hace falta ni presentarlo. Es... Ay, que me huele. Huele a algodón, vale un euro. Y esto es para ponerlo en tu armario para que te huela espectacular. En mango entré a ver lo que quedaba de rebajitas. No quedaba casi nada, pero vi así a lo lejos esto. Que es un jersey así finito, muy... de un moradito rosado apagado. Me pareció monísimo. Es la talla M y valía nueve con noventa y nueve. Perfecto. Estaba la primera rebaja a veintitrés euros y ahora a nueve con noventa y nueve. Me pareció muy bueno en cuanto a calidad y... El color no es que sea de mis favoritos, ya me diréis. Cómo me queda la cara. Yo no lo sé, de verdad. Pero bueno, cayó y cayó. Y bueno, la camiseta oversize básica... Mirad que loca estoy. Es que la vi por cinco euros cada una y dije, chica, Luego yo sufro por las camisetas blancas que se transparentan. Y estas es que son más gorditas de lo normal. Pues mira, me cogí una L, otra L, otra... Ah no, esta es de mi novio, esta se la cogí blanquita para él. Y una M, ¿vale? Entonces ya tengo yo aquí para dar y regalar camisetas oversize blancas. Luego en un sitio de papelería me cogí estas funditas de aquí. Que como podéis ver no tienen nada de especial, pero bueno. Son de estas que se abren así tipo zip. Y pues meter cositas. Y para que las cogí, pues otra vez, pues como tengo la maquinita esta, la Cricut, Que corta vinilo, papel, de todo, de todo. Pues digo, pues voy a ponerme aquí unas cosas bien monas. Ahí un nombre de, por ejemplo, papeles, documentos, renta, no sé qué. Yo qué sé. Un poco de todo y, pues a darles uso. Me parecieron monas así en trafantito. ¿Qué más me he comprado? Lo último que me he comprado ha sido una máquina de coser. Sí. Os la puse por Instagram, que de hecho si no me seguís os animo a que lo hagáis. Porque siempre saco por ahí las cosas antes que por aquí por YouTube. Y es que me la compré en el Aldi, que estaba a 99 euros. Una Singer Fashion Mate. No sé, chica, no sé. Me dio el gusanillo así de aprender a coser. De momento me he hecho una tote bag. Pero súper básica, súper mal hecha. Si tenéis alguna recomendación de canal de cositas de patronaje, costura y tal. Pero a nivel súper, hiper, mega fácil. Me lo dejáis por aquí abajo. Y me quedan dos cosas. Me creía que ya había acabado, pero no. En Parfois me compré esta mochilita monísima. El color me encanta. Esto yo creo que se lo voy a quitar. Porque no me hace a mí mucha ilusión. Costaba 24 euros, si no me equivoco. Y tiene así las... Las estas, las asas estas. Reforzadas. Que está bastante bien. Y el tono me gustó muchísimo. No sé, y me gustó mucho que tuviera cremallera. Porque yo tengo una súper bonita. Que es de Calvin Klein, que me la regalaron. Súper, súper chula. La uso un montón a diario. Pero es de estas que tienes que hacer el nudito. Y el clip. Y entonces cuando vas con prisa o tienes muchas cosas, al final se te hace bola. Entonces yo digo esta, que es de cremallera fácil y arreglado. Chulísima. No la tenían en tienda, o sea, la tenían solo a la exposición. Y la compré desde allí y me la enviaron a casa. Una cosa muy loca. Y ya por último os enseño... Pfff, 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 pfff. Os enseño el cojín de meditación que me he comprado. Es en corazón, creo que se llama. En forma corazón. ¿Y para qué sirve esto? Pues para meditar. Esto tiene para cogerlo por aquí. ¿Vale? Si te lo quieres llevar a algún sitio. Está lleno de pelos. De perro. Porque en mi casa viven dos perros. ¿Vale? Y la aspiradora no puede con ellos todavía. Y bueno, me lo he comprado porque desde hace un tiempo hasta aparte pues estoy intentando meditar un poquito. ¿Lo he conseguido mucho? No. Pero esto ayuda porque yo antes meditaba en la cama o en una silla o en el sofá y o acababa durmiéndome o me desconcentraba o me dolía la espalda o lo que fuera. Entonces esto es para sentarse. No sientas todo el culo ahí. Sientas la mitad del culillo y luego cruzas las piernas. Entonces es muy cómodo para meditar y me ha servido muchísimo. Este yo me lo compré en Amazon. Es de semillas por dentro. No es de estos duros duros. Es de... No sé si lo oís. Es de semillas de no sé qué. De cáscara de semillas no sé cuál. No sé. Pero me lo iba a comprar en una página web. Que no me acuerdo ahora que me la dijo una amiga. Pero al final me lo compré por Amazon porque más o menos el precio iba igual. Y se podía pagar con la tarjeta que yo tengo. No tenía que hacer más gestiones. Así que muy guay, muy recomendable. Y ahora sí que sí, hemos acabado. Decidme si os ha gustado este mini haul. Espero poder grabar algo más dentro de poquito. Porque os he echado de menos, la verdad. He tenido unas semanas un poco chungas a nivel personal. Así que espero que entendáis que haya tardado un pelín en volver a enseñaros mi cara por aquí. Nada, un besazo enorme y espero vuestros comentarios. Chao. Chao. Gracias.